Proximamente, solo en Cines Se ha encontrado, yo no voy a parar Voy a ir hunting ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mi nombre es Sara Conner. Nunca he visto una como tú. Una casi humana. Soy human. ¿Por qué te importa lo que pasa con ella? Porque yo era ella. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡No!